¡Suscríbete! Oye, Pachu, ¿ordenaste tu boleteo anoche? ¡Quiero votar a Maywajewski! Vaya con esto y fíjese a ver qué hay ahí. Con permiso. Vaya, vaya. ¿Dónde está Sullivan? ¿Encontraste a tu papá? No, todavía no, pero yo quiero votar también. Toma, dale esto al fiscal, al presidente de mesa. Toma. ¿Quién es? Escuchame, yo ya me di cuenta, pero la gente no se dio cuenta que soy papachu. ¿Cómo quieres contar? No, escuchame. Escuchame. Yo vengo a verte a vos. ¡Me salvo! Escuchame, vengo a darte mis votos. ¿Eh? ¿Querés que te dé mis votos? No, no, no. Lo seduce con de todos. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante. No pelees. ¿Va a votar? ¿Quiere ir a Cuatro Oscuro? Sí, vamos a Cuatro Oscuro. Acá hay uno todavía, ¿no? A ver. Acá hay uno. ¿No sabés? ¿Qué pasó? Aparecí como en la película, adentro de la habitación de... La hice a gritar y agarré su energía. Uy, Dios. Porque Salivan le hizo... Oye, Salivan. Perdón. ¿Está más? Vos te vas a ir, vos te vas a ir. Yo acá quedé uno. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Perdón? Señora fiscal, acá hay un... ¿Ya puede pasar el señor?